Hola, amigos de YouTube. Hoy les traigo uno de los momentos más impactantes en la historia de las series turcas, el giro de trama final en Ask Memnu, Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saatik Van Tatltu, es un clásico de la televisión turca y uno de los dramas más exitosos y recordados. Si has visto la serie, sabes a lo que me refiero, el trágico destino de Viter es un giro que dejó a todos los espectadores sin palabras. La historia de Ask Memnu gira en torno a Viter, una mujer hermosa pero emocionalmente vulnerable, que se casa con Adnan Siyahil, un hombre mucho mayor que ella, en un intento por escapar del sufrimiento causado por su madre. Sin embargo, su vida da un giro cuando se enamora de Belul, el sobrino de su esposo. Este amor prohibido, lleno de pasión y culpa, se convierte en el eje central de la serie, llevando a los personajes por un camino peligroso y autodestructivo. El giro final ocurre cuando Adnan descubre la traición de Viter y Belul. La tensión que se ha estado construyendo a lo largo de los episodios finalmente explota, y cada personaje enfrenta las consecuencias de sus acciones. Belul, incapaz de afrontar la culpa y el miedo, decide abandonar a Viter, dejándola completamente devastada. Este momento marca un cambio radical en la historia, donde vemos a Viter enfrentando el colapso emocional y la desesperación absoluta. El momento más impactante llega cuando Viter, sola y rodeada de los restos de sus malas decisiones, toma una trágica decisión, él suicidió. En el episodio final, toma una pistola y, en una escena cargada de angustia y simbolismo, se quita la vida frente al retrato de su difunto padre. La intensidad emocional de esta escena, junto con la brillante actuación de Provençat, dejó una huella imborrable en los corazones de los espectadores. El desenlace trágico no sólo cierra la historia de amor prohibido, sino que también reflexiona sobre las consecuencias del deseo, la traición y el arrepentimiento. Este giro en Ask Memnu se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de las telenovelas turcas, consolidando a Berensat como una de las actrices más talentosas y admiradas de Turquía. Ahora les traigo uno de los giros de trama más conmovedores y que dejó al público sin aliento. La revelación de la verdad detrás de la violación de Fatmagul en la exitosa serie Fatmagul Unzu QNE, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Este momento marcó un punto de inflexión en la trama y en la vida de la protagonista, llevándola a enfrentarse cara a cara con la justicia y sus agresores. La historia sigue a Fatmagul, una joven de un pueblo costero que sueña con casarse con su prometido, Mustafa. Sin embargo, su vida cambia de manera devastadora cuando es violada por un grupo de jóvenes poderosos y ricos en la ciudad. En el momento del ataque, Kerim, uno de los hombres presentes en el lugar, es acusado falsamente de haber participado en el crimen. Aunque él no intervino directamente, es manipulado por la poderosa familia Yasaran para casarse con Fatmagul y así cubrir el escándalo. A partir de aquí, la serie sigue el difícil y doloroso camino de Fatmagul para recuperar su dignidad y buscar justicia por el crimen que destruyó su vida. El giro crucial en la trama ocurre cuando se revela la verdad sobre quienes fueron los verdaderos responsables de la violación de Fatmagul. Aunque desde el inicio se sabe que fue un crimen colectivo, la manipulación de la familia Yasaran había mantenido a los culpables libres de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, cuando Fatmagul y su equipo legal finalmente reúnen las pruebas necesarias, la verdad sobre la brutal agresión sale a la luz y los verdaderos culpables, especialmente Selim y Erdogan, enfrentan la justicia. Este momento es particularmente poderoso porque simboliza la victoria de Fatmagul sobre el sistema corrupto que había intentado silenciarla. La revelación no sólo es un giro impactante en la trama, sino que también resalta el mensaje de empoderamiento que atraviesa toda la serie. El coraje y la fuerza de una mujer que, a pesar de todo, decide luchar por su verdad y por su derecho a ser escuchada. Este giro de trama emociona al público al ver cómo Fatmagul, quien comenzó como una víctima indefensa, evoluciona y se convierte en una mujer fuerte que exige justicia. Continuamos con nuestra lista de los mejores giros de trama en series turcas, y esta vez vamos a hablar de uno de los momentos más sorprendentes en la popular serie Senkal Kapm, Tú llamaste a mi puerta. Si eres fan de las series románticas, seguro conoces este momento que dejó a muchos espectadores sin aliento, el secreto de Serkan y su impacto en la relación con Eda. Senkal Kapm sigue la historia de Eda YLDZ, interpretada por Ander Sel, una joven apasionada que sueña con ser paisajista, y Serkan Bolat, interpretado por Keren Bursin, un arquitecto frío y perfeccionista. Al principio, Eda y Serkan parecen venir de mundos opuestos, pero a lo largo de la serie, su relación se desarrolla, y el amor entre ellos florece de una manera que cautiva al público. Sin embargo, el gran giro de la trama llega cuando, tras una separación dolorosa, el motivo detrás de la ruptura de la pareja es finalmente revelado. Serkan ocultaba un importante secreto acerca de su salud. Durante la segunda temporada de la serie, se descubre que Serkan había sido diagnosticado con cáncer y decidió no contarle a Eda, pensando que la estaba protegiendo al no involucrarla en su lucha. En lugar de pedir su apoyo, decidió alejarse de ella, dejándola completamente devastada y sin saber la verdadera razón de su distanciamiento. Este giro inesperado conmocionó tanto a Eda como a los espectadores, quienes durante varios episodios habían sufrido la separación sin entender el motivo real. La revelación del estado de salud de Serkan no sólo reavivó la historia de amor entre ambos, sino que también les permitió abordar juntos esta difícil situación, lo que añadió una capa emocional más profunda a la trama. La forma en que este giro se manejó en la serie destacó la lucha interna de Serkan por proteger a Eda, a pesar de su propio sufrimiento. Al mismo tiempo, puso a prueba el amor y la fortaleza de la pareja, haciéndonos reflexionar sobre el sacrificio, la honestidad y la vulnerabilidad en las relaciones. Senkal Kapm fue un éxito internacional, y este giro en particular fue uno de los más comentados por los fans en redes sociales, consolidando la serie como un fenómeno global. Además, la química entre Ander Sel y Kerem Bursin fue clave para transmitir la intensidad emocional de este momento, ganándose el cariño del público en Turquía y alrededor del mundo. Por último seguimos con nuestra lista de los mejores giros de trama en series turcas, y en esta ocasión vamos a hablar del impactante giro en Césur Begusel, valiente y hermosa, protagonizada por Cuantatltu y Tuba Buyukustun. Este drama lleno de misterio, romance y venganza mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla con una trama fascinante, y el giro que cambia todo es cuando se revela la verdadera identidad y propósito de Césur. La historia sigue a Césur Alendarolu, interpretado por Cuantatltu, un hombre misterioso que llega a la ciudad de Corluda, donde rápidamente llama la atención por su apariencia carismática y su actitud valiente. En el pueblo, Césur conoce a Son Corluda, Tuba Buyukustun, una mujer bella e independiente que pertenece a una de las familias más poderosas del lugar. Aunque Césur y Son desarrollan una atracción mutua, su relación está llena de tensión debido a los oscuros secretos que Césur oculta. El gran giro de la trama ocurre cuando se revela que Césur no ha llegado al pueblo por casualidad. De hecho, él tiene un plan cuidadosamente orquestado para vengar la muerte de su padre, quien falleció debido a la traición del padre de Swan, Tassin Corluda. Esta revelación cambia completamente la dinámica de la serie. Desde el principio, Césur había estado actuando con un objetivo claro, destruir a la familia Corluda y vengar el sufrimiento de su propia familia. Esto sacude por completo la relación entre Césur y Swan, quien ahora se encuentra atrapada entre el amor que siente por Césur y la lealtad hacia su padre. Este giro inesperado no sólo añade tensión a la trama, sino que también transforma la serie en un thriller psicológico donde la venganza, el amor y la traición se entrelazan de manera espectacular. A partir de este momento, la serie toma un tono mucho más oscuro, y la relación entre Césur y Swan se vuelve más compleja y apasionada, ya que ambos deben decidir hasta donde están dispuestos a llegar por sus propios ideales y sentimientos.